Este es el balón más vendido de Amazon. Hoy les doy su precio, unas cuantas de sus especificaciones y vamos a probarlo a ver qué tal está. Bueno, ojalá que pronto empiecen a mejorar en los empaques de estos balones. Este otra vez viene solamente en una bolsa, nada que esperar y nada sorprendente. Y aquí lo tienen, la verdad es que está muy chingón el diseño de este balón. Yo, en base a mi experiencia, considero que este balón es híbrido, está cosido y está termosellado. También incluí un sello de FIFA Quality Pro, que obviamente no es FIFA Quality Pro este balón. Pero la verdad, qué chingón diseño. Lo primero que hice fue echarle aire a una presión de 10.0 PSI para quedar al punto. Puesto en la báscula pesaba 407, 408 gramos. Y ya es momento de estarlo calando, de dominarlo, sí se siente ese peso. Tiene un peso muy por debajo del promedio de los balones que hemos probado de esta calidad. Igual al pegarle, este baloncito se le pega muy bien, porque tiene unos buenos materiales, incluso se siente un poco acolchado. También puedo asegurar que es muy similar al balón de Aliexpress que probamos. Por último, lo reventamos contra la pared. Y ahí lo tienen, la verdad, una de las cosas que no les mencioné es el precio. Está muy chingón, pero el precio supera los 450 pesos mexicanos. Una de las cosas que no mencioné es que incluye una red y dos válvulas. ¿Ustedes lo comprarían? La verdad es que yo considero que está demasiado caro para la calidad que tiene este balón, que al final de cuentas es un balón chino. ¿Cuál otro balón quisieras ver en esta serie de Probando Balones? No te olvides de seguirme. No te olvides de seguirme.